Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Vamos con esta que tiene extremos y triple MC a ver qué sale. Arrancamos el primer footdraft. Está complicado, está complicado los que salieron. Yo creo que lo mejor acá... Ustedes lo están viendo, no, ya chicos, ¿no? Ya, sí. ¿De todos esos? Yo creo que el pipa, por una cuestión de que es un... Sí, el pipa. ¡El pipa! Vamos con el pipa. Pulgazo de 99. Bien. Bueno, acá necesito el bicho de 99, sería un bombazo. Bicho de 99, bicho de 99. Bicho de 99, me vuelvo loco. Bicho de 99. Acá voy por Filipe. Acá me la tengo que jugar por un Totio o por un Tots. A ver acá. Dale A, Totio Tots. Bien, con más Cherano Tots de 89. Bien. Bien, bien. Totio Tots acá. Un Godín de 95, sería una bomba. No, no, no. ¿Cómo vengo? Godín de 95 y Tiago Silva de 94. Excelente. Excelente cómo venimos, eh. Excelente cómo venimos. Qué bien. Vamos por los centrales. En los centrales tiene que venir algo mejor. A ver acá. Un Dani Alves Totti sería como un polvo mágico. Y me ha salido un Dani Carabajal de 89 y vamos a ir por ahí. Muchachos, a ver. Arquero. Si saco un Navas Tots de 90 o un Oblak de 89 es un golazo. Bueno, no ha venido. Pero vamos por acá. Ojo que terminé el once titular. Lo terminé con una media de 92. Y una química de 80, eh. Muy bien. Ojo que terminé el once titular. Acá necesito un Oblak de 89 o un Navas de 90. A ver qué sale. Lo pido y lo tengo. Tengo un orto. Navas de 90. Me vuelvo, pero crazy, hermano. Dicen, se viene el 193. Dice Andy Argentina. Pero, Seba, ya intentaste lo de... El bus. El bus. Lo de meter en el demás. A ver si de pronto. Llega 93. Llega 93. Sí. Bueno, pa, pa. 93 de valoración y 98. Asqueroso Arnaldo, eh. Un... Un... Suárez de 98, pero sería la droga misma, eh. Suárez Tots de 98. Pero mirá lo que me mandás, hijo de... No puede ser tan basura y sport, boludo. Qué verga esto, hombre. Está teniendo un Griezmann Tots. Un Griezmann Tots. Algún Tots. ¡Vamos! Neymar Totti. Neymar Totti de 97. Ahora sí tengo el 92 y el 97. Te lo pido, por favor. Y no está chipeado. Te lo juro que no está chipeado. No está chipeado. A ver. Vamos con el primero. No seas sortiva, EA. Bueno, un medio 85 no está tan mal. Y no me bajó la media, que es importante. Te lo pido, por favor, EA. No te ortives, hermano. ¡Caca de 92! ¡Caca de 92! Ay, ay, ay. Qué raro que Toto dejó de hablar y empezaron a salir cartas buenas. Qué raro. ¡Chupame un huevote! ¡Mirá lo que tengo! 92 de valoración y química 99. O sea que con un técnico lo tengo que lograr, boludo. Vamos a elegir el técnico. A ver. Me vuelvo loco. ¡Sí! ¡Sí! Ay, este no. Me da miedo que se me aprieta acá y me vuelvo loco. A ver este. Ay, no. Este no. Este no. ¡Víctor Pereira! ¡190! ¡192, hermano! ¡Vamos! Quiero que exploten los comentarios de deditos. 1500 watching now. 192. ¡Vamos que llegamos en directo! El rey argentino de Fooddraft. 192. Ahí está para todos los guachines que andan por acá por los comentarios. Me vuelvo loco, ¿eh? Lo que me salvó ese caca de 92, te digo, épico. Me estarían faltando los cornetazos y la pistola que lanza los papelitos atrás. ¿Estás por ahí? No, no, no. ¿Vos? No, boludo. Pero no. A ver, sí, señor. Toda la papa. Toto HDP le ponen. A ver los comentarios cómo vienen. Lo mío con el toto, quiero decir, es puramente... Señoras y señores, vean en directo, porque voy a meter un bombazo de papeles. 192. Y Maxi... El rey, cállese la boca un segundo, porque me ha tocado el primer y Monk. Me ha salido Maxi. Me ha tocado un Fooddraft de 192. Este Monk se lo dedico a mi amigo, el Pizza Newl. Y se vienen los papeles, señores. 192. Maxi Rodríguez. Papeles para todos. Es para vos. Es para vos. Ahí está. Maxi 192. Me vuelvo loco. El quilombo de papel que hice. A ver. Ahí está.